muy bien amigos vamos a retar a vecino el vecino yo sé que tú eres muy fan de pelé te creas no te creas te creas era broma era broma tú que eres fan de maradona has de conocer el maradona 7 ese famosísimo reto lo ubico pero si es complicado sencillo consiste en que des una dominada con cada parte de tu cuerpo en este caso serían los dos pies las dos piernas rodillas por así decirlo hombro hombro y cabeza dando un total de 7 toques 7 dominadas el famosísimo maradona 7 mira si lo logras obviamente a la primera solamente una oportunidad te llevas mira este billetito 500 pesos más fácil ni la primaria papá qué más quieres qué más quieres te animas si eres bueno dominando o no y se va a ver aquí se va a ver ya es una ahí ya cuenta una el otro pie 2 4 5 6 y 7 obviamente ya quisiste la séptima tienes que bajarla con buen control no nada de que la abuela exacto 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 venga eso no yo te las cuento venga listo listo 1 2 3 4 5 6 7 no pues si ya vi que eres fan que siento que metí más mira mira espérate 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 hagamos un doble o nada como ves mira aquí traigo otros 500 aquí traigo otros 500 doble o nada porque vi que lo hiciste muy fácil mira hagamos el maradona 7 tanto de ida como de regreso o sea hacerlo dos veces 7 exacto ahí las 7 2 otras para que sea 8 exacto 9 10 11 12 13 14 exacto digamos que sí de regreso así tal cual no 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 igual una una ya se vio que sí sí sabes dominar el valor mira doble o nada qué opinas si te sale si te sale ya te llevas el doble yo espero que no lo logres y así me regreses mi dinero jajaja como ves si no yo no estoy pensando vejame estoy motivado va 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 venga me estás desconcentrando eh a darle a darle ida y vuelta exacto no puedes fallar y de igual manera que caiga controlado una oportunidad ok solo una que nervios eh que nervios uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser no no sólo no 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 es más no 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 noet es más te invito la comida y a a Vámonos, vámonos.